Muy buenas señores y señoras, aquí soy Mite de los sorteos, aquí he dado una vuelta, pero al final no me he escuchado nada, entonces he hecho una vuelta para nada, entonces, bueno, es un Mercedes, aquí te juego por fin, hace dos cosas, por fin le traigo el canal, eh, acá yo no sé para qué hacer esto, eh, bueno, y mientras que hace estos líos, que, para que lo sepáis, que no he estado haciendo, eh, espero que se escuche ahora, de luz, mientras, vais a seguir, ir a decir otras cosas, y cambiamos, vais a cambiar de tema, vale, vamos a hacer un reconocimiento de la pista, eh, seguramente me vais a chocar, espero que no, y espero que se escuche de lujo, y, y, y a la próxima, eh, vuelta, paro, y, uh, y ya se, Tengo un pobre milla internet, y entonces, me he grabado, perdón, en directo, no me la va a dar, hola, hola, me he pasado. Y aquí ya no hay ningún video, estoy vivo todavía. ¡Muy bien! Vamos... ¡What! ¿Qué es lo que está pasando? Voy a entrar como un chum. Pero es otra vez. No voy a ir a casa nada. Vamos a ver la otra vez. No lo tengo, pobre mía. Voy a ir. Recarrelao. No. 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 Melee parte. No. Canina. Inca. For le dos, para la ciudad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!